Música Lamentablemente tenemos que dar a conocer la noticia en primicia en el demócrata de El hallazgo del cuerpo sin vida de Jochi Batista Jochi, uno de los tantos desaparecidos con la desgracia del pasado viernes Con los aguaceros que inundaron al Distrito Nacional, la gran parte de la provincia de Santo Domingo Este padre que iba en su vehículo junto a su esposa Y que decidió en un instinto de esos que uno no puede planificar Desmontarse de su vehículo para completar el trayecto por el largo tapón Y llegar a su casa al encuentro de su hija de apenas unos 11 años Ya que la persona que le cuidaba, como todos los viernes, se había ido de la casa y dejó a la niña sola Justo en ese momento estaba cayendo el diluvio que nos sorprendió a todos De lo cual no hemos parado de hablar por la sorpresa, por el desastre, por los daños La cantidad de decenas, cientos de vehículos que terminaron averiados Y la cerca ya cuatro personas fallecidas y tres desaparecidos Ahora se suma como una estadística Jochi, que desgracia tener que dar esta noticia Yo me siento devastado, nombre joven, lleno de vida, un gran ser humano, un gran profesional No porque cuando se fallece todo el mundo es bueno Porque hoy Chilo era Y de qué manera uno pierde la vida en República Dominicana ¿Qué tan poco vale la vida de los dominicanos? Yo con esto no quiero echarle la culpa ni responsabilizar al gobierno ni al presidente Luis Abinader Pero tampoco yo voy en mi criterio y juicio personal a justificar que estas cosas sigan pasando Porque no lo hizo Balaguer, porque no lo hizo Lionel, porque tampoco lo hizo obviamente Hipólito ni Danilo Entonces no es culpa de Luis, esto no es culpa ni de Abinader, ni es culpa de Lionel Es responsabilidad, eso sí, es responsabilidad de todo el que ha gobernado El que no quiere una parte de esta responsabilidad, de esta desgracia Un hombre lleno de vida, saludable, que va con su esposa Y deciden, por ese instinto que tenemos los padres Mira, estamos cerca de Arroyo Hondo La niña No se vale por si, vamos a decir, no puede enfrentar Estos aguaceros, la casa Se va, la energía eléctrica Las redes sociales, la noticia Todo el mundo tratando de buscar guarida Póngase en su lugar Lo más lejos que él puede tener en la cabeza Es que entregándole el volante a su esposa Y tratando él de llegar a su casa Lo va a arrastrar la cañada de los ríos Y termina apareciendo su cuerpo sin vida Luego de una intensa búsqueda de los organismos de rescate De ciudadanos de gran parte del Distrito Nacional Que se trasladaron con drones Nosotros nos hicimos eco como medio de comunicación Desde el mismo viernes, al igual que muchos colegas Todo el mundo detrás de Hochi Apostando a que pudiera de alguna manera Aunque era muy difícil Encontrar a Hochi con vida Luego ya de que pasara Toda la noche del viernes Sábado, domingo y hoy lunes En la zona del Simón Bolívar Nos confirman que es Hochi Esto es una primicia Una noticia confirmada Por autoridades del Cuerpo de Bomberos Obviamente debe pasar por el rigor La hora de que se confirme legalmente Pero es Hochi Lamentablemente Qué desgracia Suscríbase en este momento Más allá de la curva Al Demócrata Active la campanita Recuerde que estamos 24-7 Minuto a minuto Dándole cobertura A los temas que inciden en nuestro país Un saludito a la diáspora A todos los dominicanos De buena voluntad Que están en Estados Unidos Europa, Centroamérica El Caribe Nosotros no dormimos Estamos de lunes a lunes No importa si es día festivo Fin de semana Hay que dormir con unos abiertos Y unos cerrados El tema de Haití Sigue caliente Y nosotros Más allá de la frontera Por nuestras dos plataformas Y todas las noticias Por nuestra cuenta de Instagram Y demás redes sociales Búsquenos en Instagram Como Robert Demócrata El Red Mire, a propósito En el fin de semana De esta desgracia de Hochi Nosotros grabamos un video Hicimos un reporte El viernes Desde la Churchill Cuestionando En primer lugar El tema De ¿Cuándo es que República Dominicana? ¿Cuándo los dominicanos Vamos a tener Un sistema de radares De amplio alcance? No puede ser Que nosotros estemos Entre tantas cosas Cogiendo préstamo Para todo Manejando presupuestos Multimillonarios Hemos avanzado Tenemos pasos De niveles De quienes Tenemos metro Tenemos circunvalaciones Grandes plazas Los mejores vehículos Y la gispeta Y los vehículos De lujo más caros Y a esta altura De juego Tenemos Un sistema De radares Meteorológicos Sumamente Débiles Limitado El personal De meteorología Es bueno Es entregado Tenemos profesionales Pero no tenemos La tecnología Y eso no cuesta Dos mil millones De dólares Eso no cuesta Doscientos millones De dólares Un radar Con la capacidad De medir El pronóstico De lluvia Que tenemos En Punta Cana Que desde Punta Cana Hace la lectura Pero no puede medir Con precisión El Distrito Nacional Mucho menos La zona sur Entonces No es que ahora Todo es culpa Del presidente Pero el presidente De turno Luis Abinader Que haga Lo que Danilo Nunca hizo A propósito De hacer Lo que nunca Se había hecho Y corregir Lo que está Mal Y continuar Lo que está Bien No podemos Seguir Quejándonos Y diciendo No es culpa De nosotros Los perremeitas Son expertos En eso El presidente Que dote Y que haga Haga la inversión Que tenga Que hacer Ah bueno Que se presentaron Las alertas De que iba A llover Eso no es suficiente Cuando usted Tiene una autoridad Que tiene Conciencia Del clima Un desastre Natural No solo Un terremoto Un sismo Temblor De tierra Un tsunami Dios nos libre Fíjese como Un aguacero Con cerca De 200 Casi 300 Mililitros De agua Unas 6 De 6 a 9 pulgadas De agua En la pulbiometría De en 3 4 horas Llovió Todo el equivalente Al mes de noviembre Completo En una sola zona Ahora Si usted tiene Los equipos Tecnológicos De lugar Y tiene Los profesionales Que no son políticos Que son técnicos Después que usted Termina la alerta Temprano Como lo hicieron Que lo anunciaron Usted no se lo puede Dejar a la sociedad Que sea el pueblo Y el que tiene Conciencia del clima Cosa que nosotros A pesar de que es una isla No tenemos Conciencia climatológica Usted como autoridad Recibe el informe Y prevé Suspensión Mire todo lo que se pudo Haber hecho Que no se hizo Que son de las Lecturas De los aprendizajes Que nos toca a nosotros En el ejercicio Periodístico responsable Compartir Y sumar voluntad No es ahora Que vamos a crucificar A nadie Pero si no Hacemos esta crítica Con los argumentos Del lugar Y si no Hacemos conciencia Nosotros Como sociedad Esto que le acaba De pasar a la familia De Hochi Al delivery Que también está Desaparecido Que es muy poco probable Que aparezca con vida Se presume Que Hochi Se montó En un motor Y es posible Que haya sido Arrastrado Con el motoconcho Que lo llevaba También Hay tres desaparecidos Más cuatro fallecidos Entonces ¿Cómo recuperamos Esas vidas? Los vehículos Cerca de 825 Ahogados Vehículos Impactados Los que tienen seguro Con cobertura 100% Comprensiva Que técnicamente Hablando La cobertura La cobertura De seguro Que le permite Que ante un daño De la naturaleza Como una inundación Usted que esté en una calle Y el vehículo Se le ahoga Le cubra El que no tiene Esa cobertura Se perdió Su vehículo Y va a tener que Lamentablemente Seguir pagando El préstamo Sin auto ¿Quién le responde? Nadie A todos los daños A la cantidad De gente En toda la zona De la ribera De las cañadas De los ríos De los 800 Y de muchísimos barrios Que perdieron Su casa Su ajuare Su cama La silla La estufita Todo Ahora el gobierno Tiene que ir A Su rescate Pero no podemos Nosotros Seguir cada vez Que llueve Pasando por lo mismo De hace 200 años ¿Qué debió hacer? Las autoridades Del gobierno local De la alcaldesa Del Distrito Nacional En coordinación Con el gobierno central Suspensión De docencia Automática En las universidades En las escuelas Y liceos nocturnos Se suspende De manera preventiva La docencia En todo El Gran Santo Domingo Y el Distrito Nacional Suspensión De labores En las instituciones Públicas Y privadas Hay una amenaza De lluvia Una catástrofe Que puede impactar A este territorio Si no llueve Y no se inunda En la calle Usted tiene a su gente Recogida Que bueno Que no pasó nada Esa es la prevención Llovió Se inundó Como pasó Si usted hubiese tenido Una autoridad Haciendo lo que tiene que hacer Y esos aguaceros No cogen a todo el mundo De sorpresa De repente Haciendo su vida normal Un viernes Todo el mundo en la calle Es diferente Porque ya Cuando usted dice Hay suspensión De labores En el sector Público Y privado A que la economía Que no es tan fácil Lo que no es fácil Es lo que pasó Negocio Vehículo Pérdidas humanas Casas Entonces hubiese tenido Un escenario De daños Pero menores La capital entera Estaba en la calle Haciendo su vida normal De un viernes en la noche Y bueno ¿Qué pasa con el drenaje? Vamos a analizar Lo que corresponde Al drenaje pluvial Que no se ha hecho Porque es una inversión Que no se ve Y el presidente Lo confirmó Nosotros en el demócrata Publicamos un video Diciendo ¿Por qué Que no se ha resuelto Históricamente el drenaje? Y si alguien tenía duda El propio presidente Después de nosotros decirlo Lo confirma El presidente Abinader De eso Del tema de la basura De la responsabilidad Y la cuota De lo que nos toca También a los ciudadanos A los dominicanos Que señores Llenamos las calles De basura Tenemos la La desgracia La mala cultura La falta de conciencia De educación Eso no se puede llamar De otra manera Que no sea así De andar tirando basura En todas las calles No hay alcantarillado Que resista eso Le hablo Le hablo Del drenaje Y de la falta De conciencia De educación De los ciudadanos Con el tema De la basura A continuación En la opinión Del demócrata Muchas gracias Por estar allí Quiero recordarle Que si usted necesita Un celular fiavo Llame Contacte A los teléfonos Que le comparto A Joe Smart Celulares Fiavo En Plaza Central Una propuesta Con cobertura nacional No importa Cuánto usted gane Cómo esté su buro De crédito Sin ningún tipo De problema Le mandan el teléfono Que usted elija Su casa Fiavo Usted determina Las cuotas El monto Que quiere pagar Mensual Quincenal Semanal Cómo usted decide Pagarlo Póngale el ojo A este rostro De Eric Ortiz Empresario Político Hombre Visionario Eric Ortiz Propietario Emprendedor De Joe Smart Celulares Fiavo De la misma manera Uniluch Esta tienda Que está en Providence En la calle Broa En Providence Usted Tiene también La facilidad De elegir Por catálogo De contactar A nuestra Gran amiga Eridania Bautista A los teléfonos Que le comparto Llame a Eridania Escríbale No importa En qué parte De Estados Unidos Ella le hace llegar Las ropas De último minuto Es decir La moda Lo más actual Hombre Mujer Niños Usted lo tiene Con Uniluch Mire Luego de estas recomendaciones ¿Cuál es el tema En cuestión aquí? El drenaje pluvial Conlleva Una inversión Multimillonaria Que no se hace En cuatro años Pero el problema No es que no se acabe En cuatro años El problema No es la cantidad De dinero Que se lleva El tema Es que hay una cultura Política Desgraciadamente Que si no le pone La valla El letrero Construido Bajo la gestión Durante la gestión 2000 2024 2024 2028 96 2000 A un puente A una cañada A una acera Y a un contén La cultura política Dominicana Es que Los políticos No hacen conciencia Ni nuestra sociedad Tampoco Lamentablemente De que con el presupuesto Público Ese no es un dinero Que lo saca Leonel Ni Danilo Ni Hipólito Ni Luis Abinader De su bolsillo Toda la construcción De las obras públicas Se presupuestan Con el dinero Que recauda El fisco De nosotros Entonces Eso letrero Ese provecho Político A que el presidente Tiene que ir A cortar la cinta A dar el primer palazo El primer picazo Hasta A un ventorrillo En un mercado Van a construir Una casita Y ahí va el presidente A sacarse fotos Esa cultura clientelista Populista De sacarle Rédito político A todo lo que hace Un presidente De turno Que va a inaugurar Hasta la ferretería Y la farmacia Hasta la tienda Del sector privado Porque un presidente No tiene que ir A inaugurar Ni obras privadas Ni públicas Eso es normal Lo público Se hace con el recurso Que aportamos Todos los ciudadanos Y es la solución No importa Quien sea el gobierno De turno Esas obras Hay que planificarlas Y hacerlas Pero esa cultura Ha impedido Que se invierta En el drenaje Porque el drenaje Pluvial Va bajo tierra Y entonces Usted tiene que picar Tiene que meter tuberías Tiene que hacer canalizaciones Y usted no le puede Poner una valla A un hoyo Bajo tierra Ni puede inaugurar Entonces nadie Lo ha hecho Porque han preferido Un problema estructural Grave Que provoca Las inundaciones No solo del Distrito Nacional De Santo Domingo Si no en Bonao San Pedro Se pone que Que es una Venecia Con el problema Incluso de la Cloaca Romana El país completo Y evidentemente Como eso no se ve Y no genera votos No se hace Pero cada vez que llueve Cada vez que viene Una tormenta Una vaguada Entonces tenemos daños Pérdidas De vidas Usted sabe lo grave Que Jorge y Batista Se haya sido arrastrado Por una cañada Porque eso no se resuelve Porque usted no puede Venderlo políticamente Y el presidente Luis Abinader Que bueno Lo felicito Dice Luego de que nosotros En el demócrata Hiciéramos este análisis Celebrando el día De la constitución En San Cristóbal El presidente Confirma Que el problema Del drenaje Tiene 40 años Y que nadie Lo ha resuelto Porque no se ve Exactamente lo mismo Que nosotros habíamos dicho El día sábado Tiene más peso Porque no es que Lo está diciendo Solo el demócrata Ahora lo dice El presidente Porque aquí hay gente Que siempre duda Ahí está el demócrata Con sus argumentos Ahoye a eso Que no lo han hecho El presidente Lo confirma No se ha hecho El drenaje No se ha resuelto Porque eso no se ve Y como no se ve Nadie ha querido hacerlo Y ameritan varios gobiernos Que bueno presidente Yo lo felicito Que usted lo reconozca Públicamente Ahora lo que le toca Al presidente Luis Abinader Es iniciarlo Es que quien ha dicho Que si algo No se hace en 4 años Usted no lo puede iniciar Inicie presidente Luis Abinader La solución Del drenaje pluvial Saque la partida Presupuestaria Para iniciarlo Si usted se reelige Y resulta Con el favor del pueblo Va a tener 4 años más Para continuarlo Si usted pierde La relación Hay una continuidad De estado La continuidad De estado Se llama Que es el aspecto Que obliga Que las obras Prioritarias Nacionales Sin importar Si sigue Luis El PRM O si gana Leonel Dios no libre Pero puede ganar Abel Entonces no importa Las posibilidades Cuáles son Que se reelija El presidente Abinader Que gane Leonel Fernández O que gane Abel Con Leonel Abel O con Luis PRM PLD O Fuerza del Pueblo El problema Del drenaje pluvial No va a seguir dando Cobrando vidas Y generando pérdidas Multimillonarias A gente De todas Las índoles Ochi Que no vivía En una cañada Fue arrastrado Por el agua Acumulada Desbordada De una cañada Al igual que el delivery Que todavía no se encuentra Que el motoconcho Que las 4 vidas Que perdimos Y todo el trauma Que esto ha generado Hay que darle continuidad De estado No importa Quien gane Quien llegue Si no se inicia El drenaje Cuando se va a acabar Nunca Esto se inicia Y los presidentes Luis Abinader Y que lo concluyan Ah que se necesitan 20 años Pues mire Por lo menos En el año 2042 Vamos a tener El drenaje resuelto Pero si no se inicia No va a estar Ni en el 2042 Ni en el 2200 Entonces no es posible La justificación Política Hay que eliminarla Ahora Por otro lado Nosotros no podemos seguir Tirando basura Tirando Los mismos usuarios Eso nos daña A nosotros mismos Los dominicanos Andamos aquí En los carros de concho En los vehículos privados En los taxis En los motores Oye Se toman una botella de agua Y la tiran a la calle Como que la autopista La avenida Usted la ve llena de vasos Fón Lleno de plástico Lleno de basura De recipientes De comida Entonces nosotros Tenemos que concienciarnos Porque no hay Filtrante Ni hay sistema De drenaje Que aguante Una población De gente irresponsable Y eso no es el presidente Ni es dinero Se necesita hacer Una campaña urgente De concienciación De educación Para que la gente No tire basura Hay que instalar Masafacones Eso le toca A Carolina Mejía La alcaldesa Del Distrito Nacional Que está Más en relación Que en dirigir La alcaldía Carolina Que es una gran mujer Una gran profesional No la conozco profesional Personalmente Pero la valoro Es una gran Política No por ser hija De Hipólito Ahora Carolina Tú que tienes tu luz Que tienes tu formación Que tienes tu vocación Que es una persona Que está Cuando se pone En lo de ella Se ve que como mujer Es una gran gerente Política Carolina No puede estar Ahora recorriendo el país Cuatro años más Cuatro años más El presidente Luis el que va Luis Abinader Reelección Vamos a ganar Y el Distrito Nacional ¿Dónde estaba Carolina Para prever Para tomar las medidas necesarias? Salió al siguiente día A las cuatro de la mañana Qué bueno Pero ya llegó la desgracia Entonces aquí Los políticos Tienen que saber Carolina Mejía Como alcaldesa Del Distrito Que en lo que La chabay viene El presidente Tiene que tener Alguien más Que no sea ella Usted no puede Ser secretaria general Del PRM Ser la principal vocera Y organizadora De la reelección Y ser la alcaldesa La tres cosas La Venola Va a hacer bien Va a fallar Y si se mete de cabeza En la reelección De su partido Va a quedar bien Como secretaria general Carolina Y como principal Estandarte Y lideresa De la reelección Pero va a fracasar Como alcaldesa Y eso no va a cobrar A los habitantes Del distrito Deleguenle Esa responsabilidad De política De reelección A mucha gente Que ustedes tienen En su partido En el PRM Que no tienen empleo En el gobierno Que no tienen posición Denle Y páguenle Como partido Para que le haga La reelección Al presidente Porque si no Van a perder La reelección Van a perder El distrito Va a pasar Como Faride Que difícilmente Gana la senaduría Van a meter la pata Y van Entonces ¿Qué vamos a hacer? Apotar que vuelva El PLD De por Dios Vamos a tener que volver A los alcaldes De Danilo Y a los alcaldes De Leonel Así no Entonces Hay que educar A la gente ¿Quién tiene que educarle? El gobierno local Hay que sancionar El que tira una basura Hay que No una multa De 10 salarios mínimos No Oígame Usted tiró la basura El sistema de cámara ¿Por qué no tomamos? Esa es mi propuesta La cámara del 911 Y Carolina Lanza una campaña De educación Que le diga Cuáles son todos Los daños Que provoca la basura A nivel de medio ambiente A nivel Del sistema De drenaje pluvial De los alcantarillados El impacto En la salud Que provoca eso Con el tema De riesgo de cólera De dengue Vamos a comunicar eso Pero junto Con la información De lo que pasa Vamos a decirle A la gente Si usted tira la basura Después de nosotros Decirle Todo lo que Genera la consecuencia Usted va para la cárcel Tres meses De cárcel Seis meses Si es reincidente Un año Si vuelve y lo hace Cien mil Doscientos mil pesos Yo no tengo Cómo pagar Eso es mucho tiempo Vamos a penalizar eso Con la evidencia Como lo hace Estados Unidos No vamos a imitar Reitero Todo lo que hace Estados Unidos Nada más de moda Aquí Vamos a poner Sistema de cámara Del 911 Vamos a invertirle Para poner más cámara Y vamos a utilizar La vigilancia Para ubicar Los desaparecidos El tema De los crímenes Y los delitos Pero también Para la tira de basura Y para todo el que Tira basura en la calle Una multa Cien mil Doscientos mil pesos Al conductor Al pasajero A quien la tire Porque si no Cuando vamos a cambiar Que piensa usted De estos temas No debería sancionarse El que tira basura No debería De una vez y por todas El presidente Luis Obinader Iniciar el trabajo Del drenaje pluvial Él Aunque lo termine Cualquier otro presidente No debería Carolina Mejía Como alcaldesa Soltar la reelección Poner en pausa Su secretaría general Del PRM Y ponerse A lo que tiene que hacer Atender el distrito nacional Que piensa usted De este lamentable hecho Del fallecimiento Por un aguacero De Jochiba Batista Y de todos los dominicanos Que perdieron la vida Esto parte el alma Leo sus comentarios Bendiciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!